Entrevista, Dr. Ginás, toma dos. La más increíble del cerebro humano es que pueda hacer todo lo que hace con kilo y medio de masa, de materia. Es decir, si uno quisiera hacer un sistema no biológico, capaz de hacer lo que hace el cerebro sería enorme. Y si no sería 1.5 kilos. Y entonces lo increíble del cerebro es cuánto se puede hacer con tan poca masa. Rodolfo Ginás es muy colombiano, científico, muchacho curioso, que sigue siendo muchacho curioso, no cree en un aspecto de la ciencia. Cree que la ciencia, para ser real, tiene que cubrir casi todos los aspectos posibles. Directamente es un profesor de la Universidad de Nueva York. Donde lo quieren, es suficiente para que sea el primer y único university professor. A pesar de no haber nacido en Estados Unidos, lo quieren y lo respetan. Porque al fin y al cabo, los colombianos tenemos la posibilidad, como el resto de los sudamericanos, de ser tan buenos como cualquier otro. Con mi abuelo, a los cuatro años, él tenía la oficina en la casa. Y alguna vez uno de sus pacientes tuvo un ataque epiléptico. Yo lo vi, entonces, claro, fue increíble. Dice, señor, ¿por qué se porta tan raro? Se botó al suelo y se movía. Y se puso, ¿por qué hizo eso? Dice, es que no quería hacer eso. Dice, ¿cómo? Si no quería hacerlo, ¿por qué lo hizo? Dice, porque tiene un problema con el cerebro. Entonces, ¿qué es el cerebro? Y entonces ahí empezó el problema, pues, ¿no? Entonces, ah, es que aún no es su cerebro. Tuve, por primera vez, un cerebro humano en mis manos. Cuando llegué a medicina, fue en 1952. Antes de eso, había ya, pues, hecho estudios en animales. Entonces, tenía toda clase de cerebros en frascos y los desecaban. En fin, realmente, el cerebro se lo ha estado manoseando durante muchos años. La neurociencia es la parte de la ciencia contigo que estudia la anatomía y la fisiología del cerebro y sus funciones generales. Psicología, psiquiatría, neurología, su patología, además. De modo que es, es, la neurociencia abarca tanto función normal como función patológica. Entonces, el estudio total lo llamamos neurociencia. Las cuentas pendientes son tres. La naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la capacidad de sentir. Y la naturaleza va a ser muy interesante porque es molecular, porque tiene una frecuencia dada, que sigo diciendo. La frecuencia de la conciencia son 40 ciclos por segundo, esté uno viendo o soñando. El hecho de que, por primera vez, podemos ver la actividad nerviosa en tres dimensiones, en tiempo, en milisegundos. Entonces, podemos ver con el magneto en su falografía y con las técnicas que hemos desarrollado exactamente qué es lo que pasa en el cerebro cuando pensamos, cuando recordamos, en fin. Y quizás el tercer punto es encontrar que las posiciones funcionales del cerebro son iguales para nosotros como para los otros animales. Y entonces, es precioso porque de pronto nos encontramos que no somos tan especiales como pensábamos. Mi sueño es entender la naturaleza de la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? De cómo el cerebro genera sentimientos, ideas, cómo recuerda. Es decir, cómo es que una materia, que es el cerebro, es capaz de hacer eso. Creo que es la pregunta más profunda que se puede hacer en ciencia. Y la pregunta ha sido suficientemente bien hecha para que empecemos a entender realmente de qué estamos hablando. La posibilidad funcional del cerebro es casi infinita. La importancia de esto es difícil de describir en palabras. La emoción es un estado funcional. Si uno le quita a una persona la parte del cerebro que genera emoción, no tiene emoción. Si se estimula eléctricamente, pues, le da una rabieta a la cosa más increíble, o le da tristeza, o en fin. Todas esas cosas que pensamos que son... Ahí me decían eso, son propiedades del alma, Rodolfo. Me decían, no, son estados funcionales del cerebro. Entonces, me decían, pues, no, todo lo que somos. Todo lo que queremos ser. Todo lo que podemos ser. La educación es sumamente mala. Y es mala porque no se enseña con contexto. Primero que todo, hay que cambiar el sistema de enseñanza. Entonces, yo traté de inventar un nuevo sistema de enseñanza que se llama cosmología. Cosmología es simplemente la reconstrucción de los grandes eventos humanos. De modo que uno entienda por qué apareció. Por qué hubo que desarrollar la matemática. Por qué hubo que desarrollar la escritura. Así se pueden diferir, pero lo contrario, pues, se olvidan. La vida es inevitable. La vida es una propiedad de la materia. El amor es casi un instinto. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no nos quisiéramos, la posibilidad de la vida sería cero. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Gracias.